La presidenta municipal Mara Lezama participó en el taller de movilidad y accesibilidad urbana para la implementación de esta magna obra, organizado por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur. El encargado de despacho centro integralmente planeado, CIP Cancún, Raúl Bermúdez Arriola, expresó que Cancún es el corazón del Tren Maya, ya que Benito Juárez es el municipio que más inversión va a recibir debido a que contará con la estación más grande y facilitará el flujo de miles de trabajadores que van hacia la Riviera Maya, además de millones de turistas que arriban por el Aeropuerto Internacional de Cancún. Agregó que Fonatur también respaldará a Cancún con otras acciones, como la modernización del Boulevard Colosio, para mejorar la cara del destino para beneficio de viajeros y benitocuarenses.